Hola, ¿qué pasa gente? Soy PJ Agamarra y hoy es Halloween y lo vamos a celebrar en este especial jugando a un juego de la saga Alone in the Dark porque sé que a muchos os gustó la serie del primero y me dijisteis que continuase con la saga pero le dimos un descansillo y ahora la volvemos a retomar y muchos me dijisteis que podía seguir con el 2 otros muchos me dijisteis que podía hacerlo con el The New Nightmare pero no vamos a hacerlo ni con el 1 ni con el otro, sino que vamos a seguir con el que iría después de la Alone in the Dark 1 y se trata de un juego que a lo mejor muchos no lo conocéis, que seguro que muchos lo conoceréis pero es un juego que salió para promocionar el Alone in the Dark 2 y es un juego que venía dentro de la edición de CD del primer Alone in the Dark y ya sabéis que yo tengo la trilogía que me la compré en la versión de CD y este juego viene dentro del CD de Alone in the Dark 1 y se trata de Jack in the Dark pero antes deciros que os gustan los videojuegos os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos vale, vamos con el juego y veréis que es perfecto para jugar en esta festividad porque justo el juego sucede en la noche de Halloween aunque sí que es cierto que veréis que hay adornos navideños y bueno, os he dicho antes que es un juego que hizo la promoción del Alone in the Dark 2 y venían en el Alone in the Dark 1 en la edición de CD lo que sí que es cierto que es un juego realmente muy corto o sea, en realidad no lo podemos llamar ni juego es una especie de minijuego, ya os digo, sirvió de promoción entonces es un juego muy corto, pero sí que es cierto que tendremos que ir rápido lo bueno es que me lo sé, sé cómo tenemos que hacerlo porque realmente es eso, tiene un temporizador y cuando se acaba el tiempo perdemos así que hay que ir rápido haciendo las cosas y luego decir que es un juego que yo sí que lo jugué de pequeño porque en la Alone in the Dark 1 es cierto que a mí no me dejaban jugarlo porque yo era demasiado pequeño y obviamente era un juego de terror para aquella época daba un montón de miedo ahora sí que es cierto que a lo mejor ya no da tanto miedo pero es eso, a mí no me dejaban jugarlo de pequeño y este sí que me lo dejaban jugar porque al final aunque podía dar un poco de miedo, podría ser, o de mal rollo en realidad eran juguetes y era una niña el personaje principal o sea, no daba mucho miedo aunque ya veréis que hay un punto que os explicaré que justo me daba miedo de pequeño y bueno, vamos con la introducción Grace Ander se había perdido en la inmensa ciudad detrás de la vitrina brillaba una luz desde hacía mucho tiempo nadie se había atrevido a empujar esta puerta pero cuando se tienen 8 años y hasta la luna celebra la noche de Halloween en el día de Halloween, veis los adornos navideños y esta es la niña Grace que entra a una juguetería y sucede en la noche de Halloween y ya sabéis que, bueno, ya es una festividad que se ha extendido por todo el mundo en la que los niños van por el vecindario, a las casas de la gente a pedir golosinas pues la niña estaba haciendo eso y de repente ha encontrado la luz encendida de lo que sería la tienda de juguetes ya entraba a mirar y ¿qué pasa? que se ha quedado encerrada y se va a dar cuenta de que dentro de la juguetería está ocurriendo algo raro y bueno, como me lo sé, podemos ir rápido y luego una cosa que estaréis dando cuenta es que el sistema de control es el mismo que la luna de Dark 1 en realidad, yo creo que usa el mismo motor porque tanto gráficamente como sistema de cámaras como sistema de modo tanque a la hora de movernos es igualito al del 1 y el igualito al del 2 porque creo que solo pasó un año entre el 1 y el 2 así que en realidad ya os digo, creo que usa el mismo motor bueno, cogemos esta moneda que es importante en realidad es muy sencillo pero te lo tienes que saber de memoria porque si me pongo a hablar y encima vamos ahí sin saber lo que hay que hacer puede ser que no nos lo pasemos y yo creo que lo veáis bueno, cogemos la lámpara de aceite y yo diría que por aquí es donde estaba el librito que ahora lo vamos a leer sí, aquí está el libro y ahora tenemos que coger otro objeto esta puerta de aquí, si podéis ver hay unos juguetes que no nos dejan pasar nos impiden el paso y aquí hay un cofre que tiene un objeto así que lo cogemos, el tambor muy bien pues vale, os explico yo de pequeño me daba un poco de mal rollo este juego porque primero el muñeco este daba mal rollo este muñeco de aquí es el que da nombre al juego se llama Jack in the Dark ¿vale? y es un juguete que bueno vamos a leer el libro ahora así que ya os lo explico ahí si eso y este juguete de aquí es el que cobra vida y a mí me da miedo de pequeño ¿vale? pero bueno, vamos a leer el libro El libro de los juguetes una colección de cuentos de Alfred Kruger ¿será una referencia a Freddy Kruger? puede ser 1924 publicados por Carpenter ¿será una referencia a John Carpenter? ¿el director? puede ser, ¿eh? Bepo el payaso según la leyenda esta marioneta que puede marchar al compás de un tambor fue el único juguete que tuvo el tristemente célebre Jack el Destripador joder ah, este libro es como una especie de catálogo no sé explica qué juguetes hay por la tienda ¿no? algunos de estos juguetes y obviamente tenemos pistas de qué hacer con algunos de ellos aquí habla del compás de un tambor el oficial de caballería este juguete patriótico fue construido siguiendo las indicaciones del pintor Jerry Kaout en su famoso lienzo oficial de caballería de la guardia imperial Rasty siempre pendiente del lápiz de labios y del colorete Rasty se comercializó con el sobrenombre de el ángel de la guardia desgraciadamente siempre antepuso el placer al deber y no hizo honor a su apodo Zack de Crack esta extraña pero disciplinada marioneta se debe al talento del célebre escultor italiano Gepetto referencia a Pinocho se cuenta que después no sé qué se cuenta la locomotora de San Luis este tren mecánico maravilla de la técnica fue regalado a Helbert Remington presidente de los ferrocarriles del pacífico en la inauguración de la línea Promontori Pulgarcito sus botas de siete leguas le hacen marcar el paso este juguete se ha vendido tan poco que solo quedan algunos ejemplares ciertamente los hermanos Grimm no son rentables ¿veis que hay referencias a varias cosas? el espíritu de San José este pequeño avión mecánico construido por Schuster INC es la copia en miniatura del célebre monoplano que voló por primera vez de Nueva York a Los Ángeles en 1919 Blondie siempre coqueta esta muñeca de Nuremberg hizo las delicias de millares de niñas gracias a sus cabellos naturales es una joya muy apreciada por los coleccionistas Indrani Devali esta princesa bailarina del templo de Siva gozó de un enorme éxito durante el siglo pasado en la India importada a occidente por Kipling su fama se extendió como una mancha de aceite Jack in the Dark que es justo el muñeco que da nombre al juego que es una especie de caja sorpresa que sale en una especie de muñeco monstruoso ¿no? el artesano irlandés que imaginó este juguete se inspiró en el infame pirata One 8 Jack solo las golosinas consiguen aplacar su ira One 8 Jack es como el Jack de un ojo o sea es Jack el tuerto cuentos para Halloween publicaciones Rudolph One 8 Jack ya es una vez una caja sorpresa llamada One 8 Jack este personaje era tan feo y malvado que después de aterrorizar a los juguetes que marchaban al compás del tambor hizo prisionero al hombre más amable del mundo papá Noel vale ya me acuerdo de esto solo una bruja aunque no sea profesional podrá liberarle sin embargo asustar al álvaro One 8 Jack puede ser fácil siempre que se utilice en la inteligencia y bueno pues como podéis ver aquí nos dicen varias pistas sobre muchos de los juguetes tenemos cosas del tambor de la lámpara de aceite etcétera y aquí nos dice eso que One 8 Jack para calmarle su ira hay que utilizar una golosina que ya veréis que es lo que haremos y luego hay que conseguir que se asuste ¿no? ¿dónde era? asustar al álvaro de One 8 Jack ¿veis? ya veréis como lo hacemos vale vamos a empezar y rápido a hacer cosas porque si no vale el One 8 Jack es esta caja de aquí que veis a ver si lo puedo que es eso que se está moviendo ese muñeco raro ¿vale? a ver si lo podéis ver este de aquí ¿vale? ese es el muñeco que tiene una especie como de fantasma o algo raro que que hace que los muñecos de la tienda cobren vida vamos a meter la moneda en la máquina de golosinas para coger caramelos vale y ahora ocurre la escena que a mi me daba un poco de mal rollo de pequeño porque yo no sabía que tenía que hacer muy bien en el juego yo no encontraba ni el libro ni nada y me da un miedo tremendo esta muñeca que me persigue y claro a mi me perseguía por toda la tienda y lo único que me dedicaba era dar vueltas por toda la tienda y usar el tambor y no se pero vamos que todo el rato así y lo que hay que hacer es usar una lámpara de aceite porque en el propio libro te da una pista algo de que su fama se extendía como el aceite que es la muñeca hasta de la india y hay que usar la lámpara vale aquí está y vamos a usar la lámpara que hay que vaciarla encima suya para que se tropiece y se rompa y aquí lo veis se ha roto ya perfecto y ahora una vez pasa esto la puerta que estaba estos muñecos que nos impedían el paso ahora han cobrado vida vale y vienen a por nosotros vale solución para estos muñecos el tambor porque estos son los muñecos que decían esto de que siguen el compás del tambor pues nos ponemos el tambor y el pulgarcito este que es el que tenía las botas de siete leguas o no sé qué decía entra para adentro este es el pinocho yo creo que es pinocho vamos que es como de madera y este es el gusano de los worms y de esta manera conseguimos que entren al baúl así que para adentro venga gusano no me hagas perder tiempo vale para adentro perfecto y ahora tenemos que ir a la trastienda que no podíamos pasar porque estaban estos muñecos que nos impedían el paso y ya podemos llegar vale aquí tenemos el maquillaje vale el estuche de maquillaje y el espejo perfecto y este me da mazo de mal rollo el muñeco este de plomo que nos apunta con el cañón como mola vale estas muñecas si os dais cuenta no nos impiden pasar y si os dais cuenta tienen preso al grande de santa claus o a papá noel que es lo que decía el libro porque el muñeco este secuestró a santa claus y nosotros tenemos que ayudarle así que vamos a colocar aquí el estuche de maquillaje porque estas muñecas porque estas muñecas son esas que ponía como se llamaban no me acuerdo pero decían algo de que eran coquetas o no se que pues hay que dejar aquí el estuche y entonces se apartan porque se van a maquillar y entonces podemos coger lo que es el bastón de caramelo y ya tenemos el juego pasado gente así de fácil es así que vamos rápido para que no se nos acabe el tiempo ya os he dicho que es muy cortito realmente y ahora vamos a ir a por el bueno de Jack in the dark que es este muñeco de caja sorpresa que tiene una especie de demonio y lo vamos a liberar y lo que hay que hacer es darle la chuchería como ponía en el libro porque decían que era una manera de calmar su ira darle una golosina entonces le vamos a dar el bastón de caramelo porque no se lo das corre, dáselo no vaya a ser que se acabe el tiempo vale le damos el bastón y ahora se lo come entonces se calma y ponía en el libro que el propio Jack asustaba a los otros muñecos los daba a terror o los aterrorizaba pues con el espejo podemos hacer que él se aterrorice a sí mismo y es lo que vamos a hacer y le vamos a derrotar ahí veis que se está asustando y ya está gente este es el final del juego ya hemos ganado a Jack y hemos rescatado a Papá Noel así que vamos para la trascienda y el bueno de Santa nos ha dejado un regalito y ahí se vea con su regalo nuevo que es un traje de princesa qué chulo es este juego qué recuerdos me mola un montón a mí me encanta la saga de Alone in the Dark la penilla que no vuelvan a sacar más juegos y aquí se acaba bueno pues espero que os haya gustado ah bueno y aquí tenemos la típica imagen de Santa Claus porque estamos en Halloween todavía no te toca y se despiden nosotros una chulada espero que se haya gustado la verdad que me parece un detalle interesante y creo que pega mucho con Halloween y ahora si no me equivoco sí aquí están las imágenes promocionales de la luna in the dark 2 vale que veis distintas capturas de lo que sería el juego y bueno pues simplemente es esto no hay mucho más ay mira ahí veis la niña que os he dicho que creéis sale en la luna in the dark 2 es un personaje importante y bueno pues espero que hayáis disfrutado de este gameplay o especial de Halloween con un juego que yo creo que a lo mejor no lo conocíais y yo creo que es muy interesante y sobre todo porque ya que si vamos a jugar al segundo es importante yo creo que primero juguemos a este juego y conozcamos el personaje de Grace y además que me parece muy bonito ese juego me parece una idea cojonuda eso de que entre una niña a una tienda de juguetes encantada en Halloween parece muy chulo me parece perfecto la verdad y bueno pues espero que os haya gustado y si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal no dudéis en suscribiros si no lo habéis hecho darle a like y compartir el vídeo además aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales y sin más un saludo y espero veros en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!